¡Estúpido Sol! ¿Y la huevosfera? ¡Lo sé, lo sé! ¡Mire, la pasaré sin dormir para jugar por 18 horas! ¡Y luego me voy al lavo! ¡No olvides llevar una toalla! ¡Al salir del agua debe secarte enseguida para no pescar un resfriado! ¡Por eso Toa Jean dice, no olvides llevar tu toalla! ¡Está bien! ¡Gracias, Toa Jean! ¿Quieren porro? ¡No! Yo sí. ¿Cómo decía?